¿Ah? Eso es que a mí a veces me saca de quicio y se me quitan las ganas de colaborar con la gente. Bueno, dame el favor y me colabora dándome la clave, el internet, don Otulio, por favor. A buscar Wi-Fi a otro lado. ¿Están viendo que me están diciendo que le voy a ir a buscar Wi-Fi a otro lado? Tengo gente que han quedado a colaborar. ¡Betty! ¡Vecino! ¡Vecino, Otulio! ¡Oiga, buena, hombre! ¡Buena, vecino! Necesito que usted me haga un favor. Dígame, vecino. Que me compren sus datos. ¿Mis datos? ¡Claro! Sus datos, por eso. ¡Bárrate un poquito para allá, vecino, hazle el favor! Bueno, neto, ya me corrí. Pues no hay ni mayor problema, vea. Yo soy Otulio Ubuntu, hijo de Mayella. ¿Oye? ¿Pero usted dónde es? ¡Ey! Esos no son los datos que yo necesito. ¡Que me comparten las claves de su internet! ¡Eso es lo que estoy pidiendo! Pues hable así mismo, vea. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ah, por su nombre. Estaba equivocado. Pero bueno, exacto, compártame las claves, pues. ¡Claro, vea! ¡Vecino! No, vea, tranquilo, vea. Eso es sencillo, es fácil. Sí, sí. Vea. Todo en mayúscula, pero en minúsculas. ¿Oye? Todo en mayúscula, pero en minúsculas. Sí, señor. ¡Ey, ey! ¡No, no, cierre! Que usted no me ha dicho nada ahí. ¿Cómo que todo en mayúscula, pero en minúsculas? Vea, vea, vecino. Todo en minúscula, pero en mayúsculas. ¡Pero no me está diciendo nada! ¡Ey! ¡Ve así! Oye, pero bendito sea este señor, sí que es entomplitado, ¿no? ¡Maldo! Ah, necesitaba esos datos, por Dios, eh. Habla de Wi-Fi, no. ¡Don Adulio! ¡Don Adulio! ¡Don Adulio! ¡Por Dios, hombre! ¡Otra vez usted que es que no! Todo en mayúscula, pero en minúscula me tiene como mal de caballo. Pero me llevan, vea, señor, todo en mayúscula, pero en minúscula. Esta es una mala gente ahí, hombre. ¿Me entendió bien? ¿Un problema suyo? De aquí, uno le está dando la cosa y están con esa... ¡Este está malo como tío Adulio! ¡Es malo ese señor! ¡Este está malo! ¿Usted qué dijo que le pasó? No es que voy a pedirle la clave, la contraseña de la wifi a su tío Adulio y que no, que todo en mayúscula, pero en minúscula. Eso no me dijo nada a la vez. Pero Dios mío santo, usted no entendió la pelea del tío Adulio. No entendió nada, mi santo. ¿Qué es eso que no entendí? Vea, vaya allá donde el tío Adulio, que él le da la clave que el tío Adulio no haga así. Vea, todo el mundo tiene la contraseña. Me la cambió, me la cambió, me dijo que todo en mayúscula y después en minúscula. Ahí en puente, en minúscula, en mayúscula, me dejó heredado. Vea. Ese es un mal agente. Vea, mi santo. Usted tiene que ir para el tío Adulio. Usted tiene que ir para el tío Adulio, que le dé la contraseña de wifi sí o sí. Porque todo el mundo está conectado a esa red y usted es el único que no, no se va a acudir. Pero si no me la quedas, lo que me dijo ahí... La clave es todo en mayúscula, pero en minúscula. Usted también no me ha hecho entender nada. Vea. Fíjale, me te digo así, Adulio, ahí que la clave es esa. Entonces vaya con el tío Adulio. Vaya con el tío Adulio. Vaya con el tío Adulio. Entonces voy. Sí, vaya con el tío Adulio. Sí, vaya con el tío Adulio. Bueno, pues ya le voy a hacer caso, pero si me sale con ella, salimos del problema. Vaya hombre, que yo... Señor, ¿de dónde vos te salió? No saben nada. Oiga, sáquenme de este problema, hombre, que necesito la clave de cada hombre. Vea, es que a veces uno quiere colaborarle a la gente y la gente no se deja. Es que hay gente que... Vea, hay gente que es hasta malo para entender. Uno lo quiere ayudar y se complica. ¿Ah? Eso es que a mí a veces me saca de quicio. Bueno, a veces me quitan las ganas de colaborarle a la gente. Bueno, dame el favor y me colabora dándome la clave del internet, don Adulio, por favor. A buscar wifi a otro lado. ¿Oye? ¿Está viendo que me está diciendo que vaya a buscar wifi a otro lado? ¿Está viendo esa gente que quiere colaborar? ¿Esto es una mala gente? ¿Esto es una mala gente? ¿Esto es una mala gente? Si a buscar wifi a otro lado. Oiga, por Dios santo. Este tipo es malo. Este tipo es malo. Pero algún día. Usted te caí la boca acá algún día. Usted es maldadoso. A mí este me va a ir a buscar wifi a otro lado. Eh, tranquilo. Vea. Pero viste, señor, no entiende ninguna de las claves que le damos la gente. Dirí usted, señor. ¿Qué será que le pasa? Pues no le colaboro nada. Vea. ¿Qué? ¿Qué? No le lo suyo eso. Pero que te quede. Pero bueno, le voy a buscar. ¡Ay, tisaca! Me saca. ¿Esto me busca el juez? ¿Y cómo me iba ahí? Ese tipo no me mandó a buscar wifi a otro lado. Eso fue la contraseña que él me dio. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Que vaya a buscar wifi a otro lado. Ese es un mal agente ese que está ahí. No entendí lo que le dijo a ti. ¿Y qué es que tengo que entender? Me dijo que vaya a buscar wifi a otro lado. Eso fue lo que me dijo. Ese era. Era la contraseña. Ningún contraseña es esa. ¡Esa era la contraseña! Me mandó a buscar otro lado. ¿Ustedes tienen eso? La contraseña era para que yo busque wifi a otro lado. Bueno, eso, eso, eso. Si ustedes saben, aquí les voy a dar para que vayan y me anoten la contraseña. Vaya, vaya, vaya pues. Me la trae anotadita aquí. Buen. Buen. ¡Eso, por Dios! Una agente. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Ahora qué es lo bueno, muchachos? Vea, a mi sangre te haga el favor que le dé la clave. Ay, otra vez ese. Vea, me lleva, me lleva y no me trae otra vez ese señor. Vea, le he dado la contraseña ya dos veces. ¿Ah? Y no te entiendo. Ese no sabe nada de tecnología. Haga el favor y démelo. Ven. Anotadita ahí, ven. En minúscula, oí. Nunca le daré mi wifi. Nunca. Ay, imposible. Oí, que estamos queriendo colaborar a la gente y la gente está malo, hombre. Si no entienden, no es culpa mía. Esta es la contraseña para que el amo tenga su teléfono. Esa es. Nunca le daré mi wifi. ¿Está viendo? ¿Está viendo? No me quiera nada. Hay dos que dicen que nunca me dan su wifi. No, no me quiera nada. No, no me quiera nada. Haga lo que quiera usted, que yo no lo voy a clicar más mal. No, no, no. ¿Usted qué quiere? No, 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 no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Usted es un mala gente. Usted que está yo duro es un mala gente. Así me mandó el jueguito que nunca me daré su wifi. Eso es lo que me mandó allí. Vea, vea, usted, usted solo busca problemas. Vea. Vea. Aquí a mi casa. Usted es un mala gente. En tres ocasiones le di la clave y no la quiso anotar. Oye, doña. Oye, doña. Vea. Nunca le daré mi wifi porque me mandó allí ahora. Esa era la clave, pero ya la voy a cambiar. Así que por vos cambia el favor y váyase de aquí. Váyase. Esa es la clave. Esa es la clave esa. De una. Pero no. Es por decir nomás. Es de que está ahí no me quería dar su wifi. Aquí me lo mandó escrito. Nunca le voy a dar mi wifi. Es más daos. Cristo santo. Yo no había visto gente más complicada y más dura para entender que este señor. Vea. Pero me llevan, me llevan y no me traen. Yo no le doy mi wifi a nadie más. Vea. Yo le cambio la clave y no se le doy a ningún vecino. Por gusto es que me ven, que no le voy a dar mi wifi.